Todas las fuentes Todas las fuentes de mi vida Se encuentran solo en ti Seré saciado cada día Mi hogar está en ti Mi hogar está en ti Todas las fuentes de mi vida Se encuentran solo en ti Seré saciado cada día Mi hogar está en ti Mi hogar está en ti Oraré ahí por siempre Eres mi fuente Eterna vida tengo en ti Eres mi fuente Mi hogar está en ti Mi hogar está en ti Mi hogar está en ti Yo siempre beberé En ti yo me sumergiré Todas las fuentes de mi vida 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 Se encuentran solo en ti Seré saciado cada día You've got to stay in here You've got to stay in here Lloraré ahí por siempre Eres mi fuente Eterna vida Tengo en ti Eres mi fuente Mi Dios Me pido siempre Vendré Siempre Vendré Yo me sumergiré Solo en ti Solo en ti Todas mis fuentes Están en ti Solo en ti Solo en ti Todas mis fuentes Están en ti Todas mis fuentes Están en ti Sobre en ti Sobre en ti Sobre en ti Sobre en ti Eres mi fuente Solo tú Jesús El que la vida Tengo en ti Eres mi fuente Eres mi Dios De ti yo siempre Beberé Siempre beberé En ti yo me sumergiré ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video